Muy buenas amigos, que tal estáis y bienvenidos de nuevo a Witcher 3 Hacía yo que se, pues un año, igual casi dos años que no jugaba a este juego Me quedaba poquito para completarlo, lo que pasa es que salió, recuerdo el God of War Luego salió el Red Dead, he estabilizado bastante tiempo con otros juegos Y era el momento de retomar la hora, me he visto la serie, bueno me he leído los libros Y tenía este juego que en realidad es mi favorito, luego viene el Red Dead Pero este siempre ha sido el que más me ha gustado Ha sido complicado retomar la hora porque empecé ayer y me leí todo lo que eran las partes de que te explican cómo funciona todo Está súper perdido Y como podéis ver aquí en misiones, estaba la misión principal, la toma del castillo de Toussaint Esto es la expansión de Blood and Wine, que me falta un poquito ya os digo Alguna misión secundaria y solo me quedaba una así en el misión secundaria o principal, decirlo así, de lo que es el juego base de Will Hunt Y quedan tres trofeos para completar el platino Uno de ellos es coleccionar todas las cartas de Wind Esta es la misión de coleccionar todas, que es la que vamos a intentar completar ahora Porque si nos vamos aquí al inventario, es que he estado investigando un poquito que hay tantas cosas aquí por mirar Que me echo un bastante el lío, mirad Aquí en objetos de misión, si vamos abajo del todo está el libro Una guía milagrosa del Wind, que nos dice cuántas cartas nos faltan para completar ya... A ver dónde está... La única manera de conseguir la última carta que me falta creo Y tengo esa duda, que me faltan dos misiones secundarias Una de ellas es esta, a hablar con la mujer que tenemos aquí enfrente Y la otra está en el centro del mapa A ver... Esta de aquí Estas dos misiones... Una de las dos me tiene que dar la carta que me falta Vamos a probar a ver si es esta Y con eso ya conseguimos el trofeo Y luego continuaremos con la historia principal La completaré así del tiro, que tengo muchas ganas de ver cómo va A ver, atentos aquí Vale, pues la senda de los guerreros Nueva misión secundaria Tenemos que seleccionarla Y se nos activa A ver el mapa cómo está el tema O sea, hay que moverse Si está aquí en la misma islita pequeña Ah, si lo tenemos aquí al lado Vale, a ver cómo tenía el mapa Creo que de misiones Vale, dos Vale, que estaba seguro que me faltaba otra Aquí está Lo demás son tesoros que vienen por el mar Que tengo que ir a buscar los que están hundidos Pero el resto de interrogantes que forman parte de... Dentro del terreno Como que pudiera ser una misión Estas las tengo todos desbloqueados ya Igual... Igual que en el mapa de Belén Un resumen pequeño para ver el inventario de cómo llevo el personaje Aquí tenemos la espada de acero La viperina venenosa Una espada que me gusta un montón Y luego de espada de plata llevo esta Para que se me gaste un poquito más la arreglaré Está bien porque se te carga en una luz amarilla Conforme vas dando golpes Y vas esquivando Y tal, pues está muy chula el daño que hace Tengo otra de mejor Me la equiparé pronto porque ahora Lo que quería era ver Si me saco el trofeo este Me quedan tres trofeos Uno es el de... De conseguir todas las cartas Me falta una A ver si es esta misión la que nos la proporciona La otra es de... Mata 50 humanoides De un disparo a la cabeza Con un virote de flecha He matado un montón Estoy a punto de conseguirlo Es cuestión de tiempo solo Y el otro es... Mata un enemigo Que esté afectado por todos los estados Incineración Bueno, congelación Hemorragia Veneno Que eso ya me equiparé en una espada Y en las habilidades necesarias Y ya... También es fácil de conseguir Y con estos tres ya tenemos el... El platino Vale, creo que... Creo que tenemos que pelearnos con este Tiene toda la pinta de que quiere el reto ¿Cuál es tu problema, men? Tenemos que recorrer un par de caminos Cuéntame más Quiero que me des la carta Que me falta, por cierto Quiero que me hables del camino A ver, cuéntame más Vale Soy por el caminito ese de la montaña Vale Quiero que me hables de la parte Bajo tierra Un par de caminos ¿Es una caja de algún tipo? Eh, pero los corredores que llevan a esto Están deslizados No hay contenedores Nunca se han conseguido Están deslizados Necesitando Tiene entrenamiento Desde la niña Mucho de pesca Después de las perlas Vamos a ver ¿Qué más? En el final de la caverna Una sorpresa Seguirá lo que encontraste Y traje a mí Una sorpresa ¿Qué tipo? Veremos A ver Así que llegas Hasta el final Así que los carpes No te llegan Bueno Quiero intentarlo Vamos a darle caña Supongo que No te estaría bien Que nos diese La carta que nos falta De la baraja Como premio Tiene pinta de ser Un oscuro secreto De su pasado A ver La senda de los guerreros Vamos primero a por Baja hasta la entrada De la cueva Recibido ¿Por qué? 50 puntos de experiencia Porque creo que esta isla Ya la recorrí A lo mejor Al entrar en alguna cueva O al haber subido Alguna cima Ya desbloqueé La primera parte De la misión ¿No? Porque esto es La senda de los guerreros Solo me deja la opción De De bajar ¿No? La senda de los guerreros Baja hasta la entrada De la cueva Misiones Aquí nos dará más detalles ¿Vale? Reúne pruebas De que has llegado Hasta la cima Bien Nos han dado por buena Porque ya Fui en su momento Seguro que recogí Algún objeto El chaleco Sí De esto me acuerdo Llega al principio La senda Me costó bastante Era una piedra Muy rara Tuve que Pegar brincos Saltar Me morí varias veces Y en una de ellas Me agarré en un saliente Y conseguí subir Estaba bien O sea hace tiempo De esto Todavía me acuerdo Habla con el nombre Bien Baja hasta la entrada De la cueva Vamos para allí Nos tomaremos La poción También de Ostras Aquí hay Un oso Pero es bueno ¿No? ¿Qué va a ser bueno? Me cago en la Un vuelo pero este oso La espada chupa bastante Ya veis Eh Mira Voy a cambiar A comerme una empanadilla Tengo la La Me acuerdo La habilidad De que cuando comía algo Durante 20 minutos Se me cargaba de La vida ¿Vale? Se te iba cargando la vida Durante 20 minutillos Está bien A ver ¿Qué nos da este? Saquear Carne cruda Solo Pero qué pedazo Eso para nada ¿No? Qué lástima Esta señora ¿Qué? ¿Un norteño? Pensaba que me darían las gracias Al menos Ah se ha cargado alguien aquí Estaba poco afectada Le matan al novio Y dice Oh un norteño Qué bueno Qué barbaridad A ver Qué hay que hacer aquí No tiene pinta De bajarse Aquí abajo Baja hasta la entrada Cueva 100 pasos nos quedan Creo que tendría que tomar La porción de orca Si dice que había que nadar Tanta Tantos túneles Y cavernas Por debajo del agua A ver Vale Aquí está Baja hasta la entrada De la cueva Que está a la pie Bueno Aquí tenemos La entrada de la cueva Recorre túnel Y reúne pruebas De que lo recorriste Hasta el final A ver Que pruebas Mira Hay un Un animal Igual hay que matar algo Y saquear los restos Igual es algún tipo de animal O algo que sea Mira aquí brilla algo No me he tomado la poción Me he tirado Muy valientemente Por cierto Y lo que brillaba ¿Dónde estaba? Bueno aquí tenía que tomar dos pociones La de orca Y la de gato Para poder ver en la oscuridad Espera Vamos a subir primero A ver Habría un baúl Que brillaba Y ahora le doy a la visión de brujo Y no brillan Ahí está Vale No voy a perderlo de vista Vale A ver como Como funcionaba esto Que casi no me acuerdo Pociones Por aquí había una A ver como es Esta es la de gato Esta es la que nos hace ver en la oscuridad La vamos a consumir Tenemos cinco cargas Y luego había otra Que era la de orca Puede que sea Esta Vale Venga Con estas dos pociones Vemos en la oscuridad Y Vale Esto debía ser lo que brillaba A pedazo baúl ¿No? Saquear Mineral No creo que fuera esto El objetivo Hay que llegar hasta el final Del túnel De todas formas Vamos muy sobrados De oxígeno Recorre el túnel Y reúne las pruebas Que recorre este Pues no sé Como no nos den algo Por arriba Aquí abajo No brilla nada En algún momento Tendré que subir a pillar A aire ya No la quiero liar Ahí está Vale Esto continúa Continúa Ahí debajo De la barra Roja A la izquierda Arriba Veis los tres circulitos Lo verde Se está consumiendo Que es el tiempo De duración De las pociones ¿Vale? Y este cofre De aquí Al acercarnos Ya no hay nada Porque recuerdo Y es que esta zona De aquí No es la primera vez Que la veo ¿Ok? Estoy seguro De que Al igual que recorrí La cima Y nos han dado La primera parte De la misión Por buena Pues es muy posible Que ya Y entrarán aquí En su día Aunque esto Es el objeto En rojo De misión Que a lo mejor Al saquear Vamos antes De que se le acabe El oxígeno Joder Tiene unos controles Prueba de cumplimiento De la senda De los guerreros Vale Este es el objeto Que tenemos Vale Y ahora Es posible Que salgamos Por aquí Bien Si le entregamos La prueba Al señor ¿A dónde está? Vale Simplemente Hay que salir De aquí No A ver La parte de arriba Hay un animal O algún monstruo Que brilla Nos salía antes En el radar Cuando activamos Los sentidos de brujo Nos avisa Si hay un enemigo Aunque a veces Aunque esté lejos Si no Hace falta el enfrentamiento No hay que ir a buscar Historias Más que completar Lo que queda de misión Y Santas Pascals Mira un bandido Pues Vamos a ver ¿Qué pasa colega? Uh Aquí hay muchos Vale Ahora cuando termine El combate Os enseñaré una cosita Porque Estoy jugando En el nivel De dificultad De la senda O la marcha De la muerte Vale El máximo Y aparte Dentro de la configuración De opciones de juego Podemos poner De aumentar El nivel De los personajes Y eso Si que lo tengo activado Vale O sea El juego está Máximo De dificultad Ahora Hostia Ah Como podéis ver A la que nos encantamos Un poco La vida se va a pique No es Buah A ver si lo puedo matar Vale Perfecto Se está viendo De un color raro Porque llevamos La poción De gato Y hasta que no se pasen Los efectos No recuperaremos La visión normal De cuando estamos Fuera de las cuevas Que le queda nada Mira lo que os quería Enseñar esto El personaje Aquí mismo Vemos el nivel Las cosas que llevo Equipadas Y dentro de esta sección Están las habilidades Si que me he gastado Yo casi todos los puntos En que el personaje Sea de magias Y a la hora De los mutajes Si le damos Al triángulo Esto forma parte De De unas mejoras Que le podemos poner Y en este caso Tengo seleccionada Esta Frío penetrante Cuando activo La señal De hard Hasta que empuja Al aire Tengo unas probabilidades De congelar Al enemigo Y si lo tumbo En el suelo De explotar Lo que le ha pasado A ese Que ha muerto En un instante La verdad Que el efecto Es bastante visual Y tengo dos tipos De De magias ¿Vale? La normal Que es esta Habéis visto La misma de siempre Más que congela Pero congela siempre Es una pasada ¿Vale? Y luego la otra Que es Me encantan las dos Vamos al turrón Disculpad la voz Pero estoy un poco afónico Que sin pierna Hace mucho frío Y la garganta Está apurada Pasamos de las bestias A 200 pasos ¿No? Casi que habría que llamar Al caballo Estoy acostumbrado A jugar al Red Dead Y los controles Ahora con el caballo De este juego No es tan mal ¿No? Pero se me hace Un poco raro Aparta Bueno Nos hemos puesto En todo el jaleo Espero que no Creemos disturbios Y nos vengan Los guardias A matar Pero No ha sido el caso Vamos de aquí Tengo la sensación De que este señor Me va a dar La cartita Que me falta Al completar esta misión ¿No? Como recompensa Y así Seremos testigos De como me salta El trofeo este De consíguelas todas Vamos a hablar con él ¿Y la carta? No me la ha dado No objeto Bueno Espera Espera Que todavía no nos la puede dar A ver Objeto Coraza Diagrama Setas Venga Dan la cartita Y que salte el trofeo Nos la van a dar Al final No 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 me han dado Bueno Tampoco es ningún desastre Porque Están las posibilidades Vale Porque esta carta Es que dije Según me he informado No es una carta perdible De la colección Que haya podido perder En algún momento De la situación De De cuando podemos elegir La trama Que si luego ya superas Ese punto Se pierde la opción Todas las cartas perdibles Las he conseguido Ya veis que en la guía del win Me dice que es una carta De Skye Y como la acción principal De las islas Se centra en esta isla grande Al tener dos misiones De estas Tiene que ser una de estas dos Porque lo demás Lo tengo todo barrido Vamos a confiar Lo dejaremos para el próximo vídeo Y bueno Si queréis ver si lo consigo Tendréis que estar al loro Nos vemos En el próximo vídeo